¿Qué vamos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta vez estamos en Samurai 2 Vengeance. ¿De qué trata? Nada más matar cosas y ya. Fácil. Según como veo la historia, nada más es un chango. Es un chango que intenta salvar algo o no sé. La verdad bien le he leído. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Ayer lo instalé y mientras lo estaba probando me envicie. Me pasé el juego, literal. Literal, estoy bien. Estás bien concentrado. No, es matanga, chango. Tú también. Mugroso. Mira, ahí viene otro. Vámonos para acá. Y lo echamos al último. Nah, qué fácil. Mira. Tengo miedo, pero lo cundo. A ver a quién viene primero. Vienes tú. Y luego tú. Perfecto. Vamos a ir. Vas tú. Luego tú. Y luego tú. Vamos a ir. Perfecto. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. ¿Quién va primero? ¿Quién se atreve, monos? ¡Ah, tú! ¿Tú también? ¿Tú también, chango cochino? Nah, hombre. Nah, hombre. Les falta. Les falta calle, mano. Te falta hoyos a su... Espera, ¿qué mierda? Atrévete. Te quiero ver. Te quiero ver a ti también. A ver, vente. Huevos. Huevos. A ver. Ahí viene otro. ¡Huevos! Dijo Freebie Benson. Nah, facilón, facilón. A ver, vente. Vente, 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 vente. Quiero verte. Ahí está. A Bobby. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú también. ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vemos, vamos, vamos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, vengase. Que se calme. Que no entiende. Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. ¿Tú también quieres o no? Ya valiste verga, puto. El que llama al lío verga eres tú. Para arriba, chango. Vámonos. Baboso quien se atraviese. Hola. Soy Omelo Chino. Amomir. Huevos. Vente, vámonos. Nah, fácil, fácil. Y a todos de una. De una, chango. De una. Y la neta no sé ni de qué trata la historia. No, no, no. No era guapalero. Ahorita no traigo ganas así como que de... Vamos a trocirte en él. Ahorita no quiero. Ay, qué mamón. Paca, paca, paca. Paca, paca, paca. Miren, ese niño es mongolito. Amomir. Ya quiere estar molestando. Chango, un cochino. ¡Chamaco chistoso! Esto es mío. Esto me lo llevo. Me lo llevo. Y vamos a mejorar este porque esta nos sirve un montón para los arqueros. Así que... Tú también. ¿Qué? Chamacos, broseros. Son bien agresivos. Ni les hago nada. Literal, nada. Estoy así como que caminando. Si no, no los mato. O bueno, quién sabe. Continuamos paseando por las zonas feas. Te iba a decir paseando, pero... Es Latam. Estamos en China, Latam. Porque, pues... Todos te quieren asaltar. Míralos. Chamacos mugrosos. Míralo, ahí viene. Muerte. Perfecto. No. Pero quiero que sepas que me cule a tu mamá. No, ya vale madre. Ok, tú sí. Tal vez tú sí. ¡Hala, Bowser! Aguanta. Ahí viene el jefe. ¡Aaah! ¡La verga! Aguanta. Ven, 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 ven. Quítate. Cuatro. ¡Guaita! ¡Ah, no fue difícil! Es que me tengo que quitar estos de encima. ¡Sí! No, a ti también. ¿Tú qué? Tú no vas a estorbar. Ah, aquí hay más. Vente. Uno menos. Dos menos. Tres menos. ¿Cómo cuidan el puente, eh? ¡Qué bonito! Según lo estamos protegiendo para que yo no pase. Ahí está. Cuatro menos. Vámonos. No, ya cagaron. Cagaste. A dormir. Soy bien rápido. Soy rapidín. Mira. Ahí está. Ahí está. Va a cubrir el arquero. ¡Sí! Vamos a quitarnos a los arqueros. Primero, ¿por qué? Porque siempre es un problema. Tú ya no. Tú eres fácil. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo eres fácil? ¿Quieres ver? ¿Lo quieres ver? Bueno, a ver. Ahora sí. ¿Quieres ver cómo eres fácil, chango? Uy, sí. Ya está muy creíble. ¿Ves? Te dije. ¡Ala, balser! Ah, este chango sí cuesta. Está bien. Ya valiste, verga. De acuerdo. Este chango, este chango pa' que ve así cuesta. Quitándonos los rojos, ya nos podemos enfocar en ese. Ah, pues ya. No mames, doctor. Te lo zumbaste con Diosito, gente. ¿Tú también quieres dormir? Claro que quieres. Claro que sí quieres. Claro que sí. A dormir. Es horra. De dormir. Es hora. De. Dormir. Oh, shit. Ya acordé. Ay, córrele, córrele. Písale, 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 písale. Y pa' abajo. Ah, ya. Sí, ya era todo. Písale, 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 písale. Más, ya era todo. No, 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 no. Vídeo.